Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear una nueva capa a partir de una selección en ArcGIS. Pasamos a ArcMap. Aquí tengo una capa de polígonos y una capa de puntos. Esto es un tip muy útil que podemos usar en nuestras actividades con ArcMap. Por ejemplo, en la capa de polígonos puedo seleccionar con el botón Select Feature cualquier polígono. Hago clic derecho sobre la capa de polígonos, me voy en Selection y selecciono Create Layer from Select Features. De esta forma me ha creado una nueva capa. Esto lo puedo hacer seleccionando una o varias capas. Clic derecho, Selection, Create Layer from Select Features. Aquí podemos ver, de la misma forma para la capa de puntos, puedo seleccionar uno o varios puntos. Clic derecho sobre la capa de puntos, Selection, Create Layer from Select Features. Si los puntos los estamos trabajando dentro de una geodatabase, como en este caso, las nuevas capas se generarán en aquella geodatabase. Caso contrario, las podemos exportar, por ejemplo, a la nueva capa con clic derecho, Data, Export Data. Asignamos un nombre, OK, Guardar. Aunque eso también funciona haciendo una selección directa. Selecciono, clic derecho, Data, Export Data. Asigno el nombre y grabo. Bien, espero que haya sido de su utilidad. Si les gustó, no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias. 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 Gracias.